La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, dentro de su jurisdicción, abarca un gran número de municipios. En esta región se desarrolla el 30% del Producto Interno Bruto del país, en donde la agricultura ocupa un espacio importante. Por esta razón, la CAR seleccionó, a partir de un análisis técnico, al municipio de Jerusalén en Cundinamarca, para adelantar proyectos piloto que involucren, entre otras cosas, temas relacionados con buenas prácticas agrícolas y agricultura urbana. El montaje de máquinas verdes mediante técnicas de hidroponía es una iniciativa moderna de cultivos con alta tecnología y de fácil utilización que permite cultivar plantas de diversas características en el agua y en pequeños espacios, sin necesidad de utilizar la tierra durante el proceso de germinación. Para el montaje de las máquinas verdes, se trabajó directamente con la comunidad estudiantil del Colegio Departamental de Jerusalén, quienes con apoyo de la CAR adquirieron el conocimiento en cuanto al montaje y operación de estas. El sistema de máquinas verdes con tecnología de hidroponía contribuye a la diversificación de productos en el municipio de Jerusalén, logrando así implementar en los cultivos más especies frutales, además de ampliar el número de hortalizas y plantas aromáticas. Con base en los resultados obtenidos, se evidencia la posibilidad de adoptar esta metodología a lo largo de la región, permitiéndose la construcción de huertas y bancos de semillas en pequeños espacios, de fácil acceso a los habitantes del sector y bajo costo. Es una forma más saludable y amigable con el planeta y con los suelos, ya que no se están utilizando como químicos para alimentar un suelo. Adicionalmente, el óptimo desarrollo de las semillas y de las plantas obtenido a partir de la hidroponía, permite que éstas sean trasplantadas a una huerta que permita masificar el producto. Con esta iniciativa, se le está dando a la institución y a los más de 300 estudiantes la oportunidad de que conozcan una tecnología novedosa, de bajo costo y con beneficios ambientales para la salud de la comunidad. Juntos, podemos lograr que estos proyectos trasciendan y beneficien aún más personas en estas y otras comunidades. Trabajemos juntos por un mejor futuro, por el medio ambiente.